¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo a mi enemigo en House of Faces. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hacer que Kurum y Balatu decidan luchar juntos. Lo que tendremos que hacer es jugar en el capítulo Maldición. En este capítulo tendremos que realizar las acciones que muestra a continuación. ¿Tumba? Sí, para los constructores. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Una rata. Tanta muerte, para nada. Murieron en vano por un rey loco. Ven. Ayúdame. Tú primero. Estamos a salvo. Tú primero. ¿Qué es ese adorno que llevas? La historia de Gutium. Los acadios os habéis esforzado en destruirnos. Pero recuerda esto. Nuestra historia acaba de empezar. ¿Cómo salimos vivos de aquí? El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo. Ayudémonos. Siempre hay esperanza. ¿Qué ha sido eso? Por aquí. Cuidado. Sí. No, no, no. Lo sé ¡Acadio! No hay salida Solo queda resistir juntos No, si corremos Moriremos Prepara el arma Moriremos 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 Moriremos